Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, noticia de último minuto, increíble pero cierto lo que acaba de hacer Luisa Binagre con relación al tema de los haitianos, tiene que ver este video hasta el final señores, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando, te vas a quedar con la boca abierta con lo que acaba de decir el presidente de la república. Luisa Binagre, así que quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. El acto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, porque TUM le pidió suspender las deportaciones ya que Haití está atravesando un terrible catástrofe con violencia de pandilla y agresiones sexuales a mujeres. Lo hará, no, no lo haremos, continuaremos haciendo si aplicando nuestra ley y nuestra constitución. Creo que la ONU es la que tiene que actuar más, pienso que Estados Unidos ha perdido mucho tiempo, especialmente esa unidad para ayudar a Haití. Y llevamos más de tres años diciendo que Haití está entrando en el caos, que fuimos los primeros que usamos la palabra somalización de Haití. Y no pueden pedirle a República Dominicana que resuelva el problema haitiano, no lo haremos y no podemos hacerlo. Creo que la ONU tiene que trabajar más y eso es lo que hemos estado pidiendo a la ONU desde el 2021. Millones de haitianos se enfrentan a una crisis alimentaria y según la ONU, 350.000 han sido desplazados los últimos meses como consecuencia de la violencia de las pandillas. ¿Estaría usted dispuesto en el corto plazo y como gente humanitaria de emergencia, deje entrar a su territorio a algunos de esos desplazados? Por ejemplo, en el campo de refugiado temporal, no, no lo haremos porque no tenemos muchas razones históricas para no hacerlo. Creo que tiene muchas posibilidades en Haití, en territorio haitiano, en la isla haitiana, tienen dos islas Genove y Tortuga que pueden utilizar para eso. Pero no autorizaremos ningún campo de refugiado en este momento por razones históricas y de seguridad. Pueden decirme algún otro país de hemisferio occidental que tenga el problema de seguridad que tiene Haití. Quiero decir que no hay otro país, así que tengo que hacer todo lo necesario para proteger a nuestro pueblo. Lo estamos haciendo, incluso organizar el comercio normal entre Haití y la República Dominicana es algo realmente fácil y está ayudando a mucho en nuestra seguridad. Es por eso que hace casi dos años comenzamos a construir este muro casi por completo. Pero seguiremos asegurando nuestra frontera en los 300 y aproximadamente 390 kilómetros que tenemos en seguridad, que dije es un objetivo de seguridad nacional. Cuando dice que harán todo lo que tengan que hacer para proteger a la República Dominicana, me pregunto cuánto le importa su reputación internacional. Un ejemplo es la forma en la que continúan deportando a un gran número de haitianos de regreso a Haití en ese momento de crisis. Algunas personas, incluido haitiano, Claudio y José, lo han descrito como un paradigma de racismo dominicano. Una de las activistas a favor de los dominicanos de cadencia haitiana dentro de su propio país, Ana Belinque le ha causado de construir una EPI de régimen de Apatéi e incluso el Departamento de Estados Unidos ha advertido a los ciudadanos estadounidenses que visiten a su país que aquellos con pie más oscura deben ser conscientes de que corren el riesgo de ser señalado y detenido. ¿Es usted consciente de lo que todo esto lo está haciendo en su reputación? No, mi reputación es aplicar la constitución y la ley. Es lo mismo que están haciendo otros países. Si mirar a Bahamas, Bahamas está haciendo lo mismo. Si se fijan en Jamaica, Jamaica está haciendo lo mismo. Si ve a Estados Unidos, Estados Unidos está haciendo lo mismo. ¿Qué pasa con Canadá? Canadá está haciendo lo mismo. Simplemente estamos aplicando nuestra ley. Y somos el país que realmente ha ayudado más a los haitianos. Como dije, en nuestro sistema de salud. Es completamente ridículo hablar en República Dominicana de raza. El 85% de los dominicanos son metisos. Nunca hemos tenido el problema de la raza en este país. Ellos tenían un problema racial en Haití. Nosotros no, nunca hemos tenido ese problema. Simplemente estamos cumpliendo con que cualquiera de cualquier país del mundo que sea ilegal en República Dominicana sea deportado como el resto de países. Entonces, si la comunidad internacional y ellos no están haciendo algo, no pueden pedirle a República Dominicana que haga más sobre Haití. Bueno, señores, más claro de ahí ni el agua. Luisa Binader le dio un ultimato a la ONU sobre que quieren parar las deportaciones a Haití. Y Luisa Binader le dijo claro y pelado que no, que van a seguir las deportaciones de haitianos. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? ¿Cree usted que tuvo bien la respuesta del presidente de la República, Luisa Binader? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Gustavo Rafael Castillo, les recuerdo, porque si no me voy a ver precisado a suspender los debates, porque todos se están tomando el tiempo y un chimpán. Y dijimos que le vamos a hacer picadito y de lo contrario. Gracias. Gracias, presidente. Y no es a ti, Rafael, sino... Gracias, presidente. Ya todo se ha dicho. Aquí, y yo voy a ser muy breve. Realmente, hoy la República Dominicana se encuentra en la recta final de una campaña electoral. Entonces, cada uno de nosotros, perteneciente a un partido electoral, busca la primacía para obtener la victoria. Cada quien individualmente. Pero en materia como esta, nos unifica a todos. Y como tal, aquí hemos visto hoy, en el Congreso, como la República Dominicana, como los representantes de cada una de las comunidades y las provincias del país, estamos unificados en lo que tiene que ver con la República Dominicana y Haití. Nosotros creemos que sí, que verdaderamente, esta resolución llama la atención ante organismos internacionales. Y condenamos ante cualquier organismo internacional la injerencia en los asuntos migratorios de la República Dominicana. La República Dominicana tiene su política migratoria. Y los problemas de Haití no tienen solución en la República Dominicana. La fuerza del pueblo ha dicho que condena cada injerencia que exista de cada organismo internacional con nuestro suelo y lo que tiene que ver con la problemática haitiana. Ahora bien, aprobaremos esta resolución. ¿Y qué pasa aprobando esta resolución? ¿Con esto solucionamos el problema? No. Porque nosotros estamos otorgando 27.000 visas por año. Porque nosotros estamos haciéndonos de la vista gorda a la frontera, donde pasan 500 personas, 1.000 personas, una detrás de la otra. Y nuestros militares se hacen de la vista gorda. Vamos a aprobar esta resolución, pero vamos a condenar realmente la problemática que tenemos nosotros adentro, haciéndonos de la vista gorda, sobre el problema de Haití. En tal sentido, nosotros votaremos por esta resolución. Y estamos, conteste con la política que se está llevando a cabo de la frontera ex-dominicana y la frontera del lado nuestro tiene que ser resguardada, porque no lo está haciendo. La fuerza del pueblo votará por esta resolución y hace un llamado a cada uno de los legisladores presentes para que votemos a favor de esta resolución. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias.